¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a Maximizando Tus Ahorros. Les saluda Leti. Lista para compartirles estas compras que realicé en la farmacia de C10. Estos especiales comenzaron ya a partir del día domingo 14 de junio y finalizarán el día sábado 20 de junio. Muy alegre con esta compra ya que siempre es mejor pagar un poco por los productos que pagar precio regular. Aunque después de recibir mis recompensas y estoy a la espera de recibir lo que es una tarjetita, prácticamente esta compra me queda gratis y con ganancia. Así que aquí como siempre ya sabe en www.maximizandotusahorros.com ahí les dejo los desgloses de cada una de estas compras. Por si ustedes tienen los cupones o si tienen algún cupón similar, pueden ahí ver cómo combinar y así poder sacar sus ofertas. Antes de dar inicio, quiero recordarles que esta semana la máquina roja está dando un cupón misterioso para lo que son los cosméticos de L'Oreal. Este cupón únicamente lo podemos adquirir yendo a la tienda y escanear nuestra tarjeta Extra Care en la máquina roja. Lastimosamente a la tienda que yo visito, la máquina roja está dañada. De hecho, pasé por otra tienda que fue la que fui la vez anterior, pero también está fuera de servicio. Así que yo no pude adquirir lo que son esos cupones. También está dando otro cupón que es de un dólar de descuento en dos productos Hershey's. Estos cupones yo les aconsejo que los guarden para la siguiente semana porque les estarán dando productos gratis. De hecho, les agradeceré si me dejan saber de cuánto es el cupón misterioso de los cosméticos de L'Oreal. Y ahora sí, vamos a dar inicio. La primera oferta que realicé es la de los desodorantes Spigestick o Lady Spigestick. Esta semana están en promoción a dos por seis dólares. Y la oferta nos dice compra dos, recibe tres dólares en Extra Books y es límite de tres por tarjeta. Yo quise agregar un producto de cada uno, así que fueron seis dólares. Para ellos yo imprimí dos cupones de lo que es Spigestick.com con valor de 50 centavos cada cupón. En la caja de descripción de este video, ahí les dejo el enlace al sistema. Usted le permite imprimir dos cupones por cuenta. Adicional, yo apliqué un cupón de la máquina roja de dos dólares de descuento en dos Spigestick o Lady Spigestick. Así que ahí mi descuento fueron tres dólares. Me tocó pagar tres, pero recibí tres en un Extra Books. Así que luego de recibir la recompensa, estos productos me quedaron completamente gratis. La que realicé es la de los cosméticos de Maybelline. Esta semana están en promoción, compra dos, recibe seis dólares en Extra Books. La oferta es límite de tres por tarjeta. Yo me quise ir por lo que son las sombras individuales. Hoy ya tenían otro precio. El precio es de cuatro dólares con treinta y nueve centavos. Así que en dos productos son ocho con setenta y ocho. No recibí ningún cupón de la máquina roja para cosméticos. Así que no apliqué cupón. Me tocó pagar esa cantidad, pero recibí seis en un Extra Books. Luego de recibir mi recompensa, la compra me quedó por dos dólares con setenta y ocho. Haciendo cada cosmético a un dólar con diecinueve centavos. Me animé más a hacer la oferta porque revisando la aplicación de reembolsos de Ibota, vi que hay un reembolso de dos dólares para un cosmético de Maybelline para los ojos. Scaneé estos productos y estaban calificando. Así que subí mi recibo con Ibota y por parte de Ibota recibí esos dos dólares. Luego de recibir esa recompensa, prácticamente la compra me quedó por setenta y ocho centavos. Haciendo cada producto a treinta y nueve centavos. Y aquí acumulé lo que fueron ocho punto setenta y ocho para el club de belleza. Verifiquen sus cuentas si van a hacer esta oferta de Ibota. Porque a mí me parecía que ya solo era cuestión de horas para que quitaran el reembolso. Pero hay que estar pendientes porque en ocasiones los vuelven a colocar. De hecho, si no tienen la aplicación de reembolsos de Ibota, te animo a que crees una cuenta. Si necesitas ver algún tipo de material. Aquí te dejo una tarjetita de cómo utilizar la aplicación. Te agradeceré si utilizas mis códigos de referencia. Ya que al crear tu cuenta y utilizarlo. Al subir tu primer recibo con una oferta. A ti te darán un bono de bienvenida. Y a mí también me darán un bono por haberte referido. Así que muchas gracias a todas las personas que utilizan mis códigos de referencia. La oferta que realicé es la de las pastas dental Crest. Esta semana está en promoción a tres con noventa y nueve. Y la oferta nos dice compra tres, recibe cinco en Extra Books. Es límite de dos por tarjeta. Los productos que participan son Selectas, Pasta Dental Crest Complete, Pro Health, 3D White. En esta ocasión pues yo me fui por las 3D White. Si ven ya días videos en el canal. Saben que estos son mis productos favoritos. Estos son los recipientes de 4.1 onzas. Así que los tres productos a tres con noventa y nueve son once con noventa y siete. El día de hoy en la aplicación de CVS nos han dado un cupón manufacturero digital de 5 dólares de descuento en tres productos. Se aplicó perfectamente bien. Adicional tenía un cupón que me decía 3 dólares para un producto blanqueador. Este cupón se ajustó a 2 dólares con 36 centavos. Y adicional tenía el cupón de la máquina roja de 3 dólares de descuento cuando gastas 12. Ya sea en pasta dental, enjuague bucal o cepillo dental. Aquí luego de aplicar estos cupones mi descuento fueron 10.36. Me tocó pagar un dólar con 61. Pero recibí 5 en un Extra Books. Así que luego de recibir esa recompensa estos productos me quedaron completamente gratis. Más una ganancia de 3 dólares y 39 centavos. La siguiente oferta que realicé es en productos Listering. Esta semana están en promoción. Compra 2, recibe 4 en Extra Books. La oferta es límite de 2 por tarjeta. Cuando les compartí el video del plan de oferta yo les di dos ideas. Les di una idea con los productos más pequeños que cuestan alrededor de 2 dólares con 99 centavos. Que de hecho les dije que verificaran las etiquetas. Porque generalmente cuando nos dan esta promoción que dice Eni esos productos están participando. Pero el día de hoy que fui a la tienda los productos no estaban marcados. De hecho los verifiqué en CVS.com. Los agregue y no están dando lo que son los Extra Books. Así que decidí hacer la segunda idea que les di. Y fue con el Listering de 1 litro. El Colmint. Este tiene precio regular de 6.99. Y agregué lo que es una Listering Reditab de 8 unidades. Este es el precio regular. Es de 3 dólares con 99 centavos. Y en los dos productos mi total a pagar es 10 dólares con 98 centavos. Para los productos Listering recibimos cupones manufactureros en el Retal Minot del 7 de junio. Para la Reditab recibimos un cupón de 1 dólar. Y para lo que es el enjuague bucal recibimos un cupón de 1 dólar. Adicional yo recibí dos cupones de la máquina roja. Uno de 2 dólares de descuento cuando gastas 6 en enjuague bucal. Y recibí otro de 1 dólar con 25 cuando adquieres un producto Reditab. Así que aquí mi total en descuento fueron 5 con 25. Me tocó pagar 5 con 73. Pero recibí 4 en un extra box. Luego de recibir esta recompensa. Esta compra me queda por 1 dólar con 73. Haciendo cada producto a 86 centavos. Esto por parte de CVS. Pero ya subí lo que es mi recibo. En la página de Listering.com Así que espero recibir esta tarjetita de 5 dólares. Al recibirla estos productos me estarían quedando gratis. Más una ganancia de 3 dólares y 27 centavos. La que realicé es la de Selectos. Enjuague del cuerpo de la marca Nivea. Nos dice compra 1. Recibe 2 en extra box. Esta oferta es límite de 1 por tarjeta. Adquirí el producto con el que les hice la idea en el plan de ofertas. De hecho les dije también que verificaran las etiquetas a ver si estos estaban participando. Ya que cuando nos dan esta oferta generalmente participan. Pero estos si tenían ahí marcadas las etiquetas. Así que yo decidí agregar un producto. Estos tienen precio regular de 5.99. Para ello recibimos este cupón manufacturero en el SmartShort del 14 de junio. Con valor de 1 dólar de descuento en un enjuague del cuerpo Nivea. Adicional recibí el cupón de la máquina roja de 2 dólares de descuento cuando gastas 6. En enjuague del cuerpo. En la tienda que yo visito se aplica la regla del 98 por ciento. Así que no hubo problema. Aquí mi descuento fueron 3 dólares. Me tocó pagar 2 dólares con 99. Pero recibí 2 en un extra box. Así que luego de recibir mi recompensa. Este producto me quedó por 99 centavos. Siguiente oferta que realicé es en pañales. Aquí están participando los pañales Huggies, Pull Ups, Gunine. Los pañales que son para ingresar a los bebés a la piscina. Y todas las que son las wipes de la marca Huggies. Están, compra una, lleva la segunda a mitad de precio. Y la oferta nos dice, gastas 20 dólares, recibes 5 en extra box. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Yo me quise ir por los productos Gunine, ya que son los productos que utiliza mi hijo. Pero si usted se va por los pañales Huggies y tiene la aplicación de reembolsos de Ferture World. Ahí están dando puntos por estos pañales. O si se va por los Pull Ups, en lo que es Siguota, hay un reembolso de 1 dólar. Y también el día de hoy recibimos cupones para los Pull Ups. Estos son los cupones, son de 2 dólares en un producto. Entonces ahí hay variedad de acuerdo a las necesidades de su hogar. Como les dije, yo me quise ir por los Gunine. Estos tienen precio regular en la tienda que yo visito de 13 dólares con 99 centavos. El segundo a mitad de precio, 6 con 99. En los dos son 20 con 98. Para estos productos recibimos el día de hoy, 14 de junio, en el SmartSource, cupones de 1 dólar con 50 en un producto. Yo apliqué ahí dos cupones. Adicional, recibí dos cupones de la máquina roja. Uno de 3 dólares de descuento cuando adquieres dos pañales, ya sean Huggies, Gunine o Pull Ups. Y recibí otro cupón que me decía 3 dólares de descuento cuando gastas 18 en pañales. Aquí mi descuento fueron 9 dólares. Me tocó pagar 11 con 98, pero recibí 5 en un extra box. Luego de recibir mi recompensa, esta compra me quedó por 6 dólares con 98. Haciendo cada producto a 3 dólares con 49 centavos. La siguiente oferta que realicé es en productos chic. Aquí están participando los rastrillos desechables, los rastrillos normales de hombre o de mujer, lo que son las cremas de afeitar, las Skin T-Mail, las Edge. La oferta nos dice gastas 25, recibe 10 en extra box y es límite de 1 por tarjeta. En la primera transacción que hice a la tienda que fui, no encontré los productos, pero como les dije, fui a otra tienda y ahí sí los encontré. Así que aproveché ya que recibí buenísimos cupones de la máquina roja. Aquí adquirí lo que es el rastrillo chic Hyrosil 3. Estos tienen precio regular a la tienda que fui de 9 dólares con 79 centavos. Para completar, agregué lo que es este refil de los Hyrosil. Estos tienen precio regular de 18 dólares con 49 centavos. En los dos productos, mi total a pagar antes de cupones y de impuestos es 28 dólares con 28 centavos. Apliqué dos cupones manufactureros que recibimos en el Smart Source del 7 de junio de 4 dólares, ya sean para los rastrillos de mujer o para lo que son los refil. Adicional, recibí 3 cupones de la máquina roja. Un cupón de 3 dólares de descuento para un refil de mujer. Recibí otro cupón que me decía 4 dólares de descuento para un refil Hyros específicamente. Y también recibí el cupón de la máquina roja de 5 dólares de descuento cuando gastas 20. Así que aquí al combinar estos cupones, mi descuento fueron 20. Me tocó pagar 8 dólares con 28, pero recibí 10 en un Extra Books. Luego de recibir mi recompensa, estos productos me quedan gratis, más una ganancia de 1 dólar y 72 centavos. Además aquí quise adquirir productos adicionales, por ellos no me regresaron Extra Books. Pero algunos me quedaron gratis y otros me quedaron a centavos. Uno de ellos fue este paquete de toallas femeninas Always Discret. Son donde vienen 44 liners. Estos tenían precio en la tienda que visité de 5 dólares con 99 centavos. Recibí dos cupones de la máquina roja. Uno de 3 dólares para un producto Always de adulto. Y recibí otro que me decía 3 dólares de descuento para cualquier producto de adulto. Uno de los cupones se ajustó a 2.99. El otro pasó bien de 3 dólares. Así que al final mi descuento fueron 5.99. Este producto me quedó completamente gratis. Esto por si ustedes tienen los cupones. El producto que agregué aquí es estos algodoncitos de la marca Beauty 360. Es donde vienen 300 bolitas. Estos tienen precio regular a la tienda que fui de 2 dólares con 79 centavos. Yo recibí dos cupones de la máquina roja específicamente para estos productos. Tenían código de referencia o de secuencia completamente diferente. Así que se aplicaron ambos cupones. Al final pagué lo que fueron 79 centavos por este producto. Aquí quise agregar lo que es este paquetito de Ubi Cotex. Los liners donde vienen 16 unidades. Estos tienen precio regular de 1 dólar con 79. Para estos productos yo recibí un cupón de la máquina roja de 1 dólar con 50. Luego de aplicarlo me quedó por 29 centavos. Los que agregué fueron estas latitas de Nivea. Lo que son las cremitas. Este es el recipiente de 0.84 onzas. Estas tienen precio regular de 1 dólar con 29. En las dos son 2 dólares con 58. Ya que para estos productos Nivea yo recibí un cupón de la máquina roja de 2 dólares. Ya sea para crema o para lo que es el labial. Así que luego de aplicarlo estos productos me quedaron por 58 centavos. Haciendo cada uno de ellos a 29 centavitos. Y le muestro el precio final de la compra. En todos los productos el total a pagar es 106 dólares con 13 centavos. Se aplicaron un total en cupones de descuento 66 con 10. Me tocó pagar 40 dólares con 3 centavos. En este momento recibí lo que fueron 35 dólares. En Extra Books. En el Beauty Club. Me harían falta lo que es para que me den esos 3 dólares por parte del Club de Belleza. Así que en este momento no voy a recibir nada por parte del Beauty. Si le restamos los 35 que recibí a los 40 con 3 que me tocó pagar. Esta compra por parte de CVS me queda por 5 dólares con 3 centavos. Pero adicional recibí recompensas. Como ser los 2 dólares de Ibotta que esos ya me los dieron. Y estoy a la espera de recibir esos 5 dólares por parte del Eastering. Entonces ahí serían 7 dólares en recompensas adicional. Si se lo restamos a los 5 dólares con 3 que me queda a la compra. Entonces al final estos productos me estarían quedando gratis y con ganancia. Pero estaremos ahí a la espera pendiente a ver cuando nos den ese reward por parte del Eastering. Ahora permítanme les estaré mostrando lo que es el recibo. Hice lo que fueron 3 transacciones ya que como les comenté al inicio fui a otra tienda. Así que aquí pagué lo que fueron los productos, los desodorantes Spig Stick o Lady Spig Stick. Tenemos el producto Always a 5.99, el producto Beauty 360, los algodoncitos a 2.79. Aquí tenemos las 3 pastas dental Crest a 3.99 cada una. Tenemos el producto Listering a 3.99. Los 2 paquetes de pañales Good Night, 1 a precio regular, el segundo a mitad de precio. Los 2 cosméticos de Maybelline a 4.39. Aquí tenemos lo que es el enjuague del cuerpo Nivea. Este que ven marcado aquí es el producto Listering ya que lo marqué al momento de enviar lo que es el recibo para que ellos se guíen de una mejor forma. Y de último tenemos ahí lo que es el producto femenino Yubai Cotex. Seguidamente tenemos lo que son los cupones manufactureros de papel que di. Luego tenemos el cupón de 5 dólares de los productos Crest. Luego van los cupones de la máquina roja. 3 en 2 en pañales. 3 en un producto Poise Always de adulto. Cupón de 3 en 18 en pañales. Cupón de 3 en 12 cuidado oral. Cupón de 3 en un producto Always Discret. Es el cupón que les dije que se me ajustó a 2.99. Tenemos el cupón para productos de blanqueamiento 3 dólares. De hecho veo que aquí se aplicaron dos de esos cupones. Miren. Hay dos cupones. Yo solo me había fijado que era uno pero no realmente se aplicaron dos. Uno se ajustó a 2.36. Aquí tenemos lo que es el cupón de los desodorantes 2 dólares. Ahí dice uno pero realmente es de dos. Tenemos allí lo que es el cupón del enjuague bucal 2 en 6. Enjuague del cuerpo 2 en 6. El del producto Ubi Cotex 1.50. 1.25 el producto Ready Tab. Los cupones de un dólar de los Beauty 360. Y luego están los 30 dólares en Extra Books que yo role en esta compra. Aquí mi subtotal son 1 dólar con 17. Ya con los impuestos eran 3 dólares con 99. Utilicé una tarjeta de regalo para pagar. Ahora permítanme les muestro los Extra Books. Tenemos lo que son 4 dólares en Extra Books por comprar dos productos Listerine. También recibí aquí lo que fueron 5 dólares en Extra Books por comprar tres pastas dental Crest. Tenemos también lo que son 2 dólares en Extra Books por comprar un enjuague del cuerpo de la marca Nivea. Tenemos también lo que son 3 dólares en Extra Books por comprar dos desodorantes Spiege Stick o Lady Spiege Stick. Tenemos aquí también lo que son 5 dólares en Extra Books por gastar 20 dólares en pañales Huggies. Que fue por los Good Night. Aquí tenemos 6 dólares en Extra Books por comprar dos cosméticos de Maybelline. Y aquí se me imprimió el Extra Books de 3 dólares de la semana anterior del Club de Belleza. Ya que se me olvidó enviarlos a mi cuenta para utilizarlos en esta compra. Pero aquí se imprimió. Ahora aquí les estaré mostrando lo que es el segundo recibo. Ya que esta fue la compra de los rastrillos. Que no los encontré a la tienda que fui. Y aquí tenemos el Hyrule Seal 3 a 9.79. El paquetito de los refills a 18.49. Los cupones manufactureros de 4 dólares que di para cada producto. Cupón de 5 en 20 en productos de afeitar. Los dos cupones que recibí de la máquina roja para refill. El de 4 en un refill Chic Hyrule Seal. Y el otro es de 3 dólares para un refill de mujer. De la marca Chic. Aquí rolé lo que fueron 8 dólares en Extra Books. Para nada más pagar 28 centavos más los impuestos. Al igual utilicé una tarjeta de regalo para pagar. Pero aquí recibí lo que fueron 10 dólares en Extra Books. Por gastar 25 dólares en productos Chic. Y ya me venía cuando en eso vi los productos Nivea. Ya que no los tienen allí donde están las cremas. No que lo tienen en la parte de enfrente. Ahí donde está la caja. Y no hay como cuando nosotros vamos a las tiendas. Que ya vamos generalmente y conocemos donde están los productos. Entonces ahí cuando ya me venía. Miré los productos y me regresé. Así que aquí los pagué. Está 1.29 cada uno. El cupón que les dije de 2 dólares. Nada más pagaba 58 centavos. Ya con los impuestos fueron 73 centavos. Entonces aquí está. Estos son los recibos. Los comprobantes de esta compra. Así que muy feliz. Muy alegre con esta compra que realicé en la farmacia de Sivier. Les recuerdo. Estos especiales están vigentes ya a partir del día domingo 14 de junio. Y finalizarán el día sábado 20 de junio. Muchas gracias por ver y visitar. Y para maximizar tus ahorros. Hasta pronto. Hasta pronto.